La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha presentado en la localidad burgalesa de Quintanilla del Agua la campaña de la patata 2017 en la comunidad. Un cultivo que representa el 40% de la cosecha nacional y que sitúa a Castilla y León como la primera productora. Estamos hablando de que en Castilla y León hay una superficie cultivada de 20.500 hectáreas con un crecimiento del 2,9% en el último año respecto a la superficie que teníamos cultivada el año pasado. Y rendimientos además muy importantes, superiores en todo caso a la media nacional. Estamos hablando de rendimientos de 40 toneladas por hectárea frente a las 30 toneladas por hectárea del país, de la media nacional. Por lo tanto, rendimientos importantes y crecimiento de la superficie de patata cultivada. De forma que a pesar de la sequía y a pesar de las heladas fundamentalmente y de las altas temperaturas que tuvimos en el mes de junio que afectaron al cultivo podemos hablar de que la producción estimada en Castilla y León estará por encima de las 800.000 toneladas 800-820.000 y son estimaciones. En este momento es cierto que habrá una reducción como consecuencia de estos dos condicionantes climatológicos de en torno al 4%. Sin embargo, en la provincia de Burgos no solo no hay reducción de la producción sino que se estima un crecimiento superior al 3%. Milagros Marcos ha aprovechado para insistir en la importancia de la constitución del interprofesional de la patata. Este mecanismo de autorregulación es el que nos permitiría seguir evolucionando, poder tener unos precios más estables, poder tener una adecuación de la producción y del tipo de producto a las demandas del mercado, poder obtener apoyos y ayudas de la Unión Europea, poder trabajar en el impulso al consumo, en la implantación de nuevas técnicas y sobre todo en mecanismos de conservación que garanticen que podamos tener patata de Castilla y León durante todo el año. El sector de la patata genera en Castilla y León un valor económico de 310 millones de euros entre sector primario e industria y cuenta con una importante repercusión social, ya que en la comunidad hay 3.300 agricultores dedicados a este tubérculo.